Solicita Defensoría de Perú aprobación de educación bilingüe. Exigen Defensoría de Bolivia y Población LGBT cumplimiento de leyes. Alerta la OMS que cada seis segundos muere una persona a consecuencia del tabaco. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos aquí en DH Web Noticias. Iniciamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le daré a conocer la información más relevante en materia de derechos humanos. Le comento que este 30 de mayo se realizó en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos la selección de los mejores dibujos y ensayos de estudiantes de educación básica del Estado de Chihuahua, los cuales participarán en los concursos nacionales, la Constitución y mi escuela y el artículo tercero y la educación pública. Estos convocados por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado. En la categoría de dibujo, el primer lugar lo obtuvo Camila González, perteneciente a la sección 42. El segundo lugar, Abigail Loya, de la sección 42, y Alondra Pérez, de la sección octava. Asimismo, en la categoría de ensayo ganó Blanca Chaparro, de la sección octava, con su texto Mariposa de Acero. Cecilia Torres, en la sección 42, obtuvo el segundo lugar con su ensayo Norbiel. Norbiel y Romelia Hinojosa, de la sección 42, representará en tercer lugar al Estado de Chihuahua, con su escrito que tituló Feminista. Cabe mencionar que estos primeros lugares representarán al Estado de Chihuahua a nivel nacional. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos expuso que es impostergable la declaración de alerta de género en Michoacán, al considerar que los asesinatos en razón de género son un fenómeno creciente en la entidad que requiere la actuación de las autoridades. En su comunicado expresó que en estos primeros cinco meses del año, de acuerdo a reportes periodísticos y al registro de la subcoordinación de equidad entre mujeres y hombres del organismo, se han contabilizado por lo menos 26 asesinatos de mujeres, todos con características de violencia extrema. Ante este panorama, el ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, expresó su enérgica condena a estos y urgió a las autoridades competentes a implementar las medidas necesarias para que no queden en la impunidad. El defensor del pueblo de Perú, Eduardo Vega Luna, exhortó al ministro de Educación, Jaime Saavedra, a promover la promulgación de la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, así como el Plan Nacional en este mismo tema. Vega Luna sostuvo que la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe constituye el marco principal para garantizar una oferta educativa que permita el logro de aprendizajes de calidad a los estudiantes de los pueblos indígenas. La Defensoría del Pueblo de Bolivia emprenderá, junto a la Coalición Boliviana de Colectivos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, un trabajo conjunto para dar seguimiento al cumplimiento de las normativas aprobadas en favor de este grupo y con ello garantizar el respeto de sus derechos. Lo anterior se dio a conocer luego de la inauguración del Tercer Congreso Nacional de la Comunidad LGBT, en donde se destacó la reciente aprobación y promulgación de la Ley de Identidad de Género, así como el anteproyecto de Ley de Acuerdo de Vida en Familia, que posibilitará que las parejas del mismo sexo que conviven puedan beneficiarse del seguro social en ese país. Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña que tiene la intención de reducir el consumo de productos relacionados con el tabaco, recurriendo al empaquetado neutro de los cigarrillos, es decir, que se le quita todo tipo de color y logotipo. La disposición del empaquetado sin etiquetas que busca quitar el atractivo a esos productos fue implementada con éxito en Australia desde el año 2012 y Francia y el Reino Unido se sumaron a la iniciativa este mes de mayo. Según datos de la OMS, cada seis segundos una persona muere por una enfermedad causada por el tabaco, lo que equivaldría a unos seis millones de defunciones anuales y se prevé que para el año 2030 la cifra aumente a unos ocho millones de personas. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y nos puede encontrar en Facebook como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Cantando! ¡Gracias! ¡Gracias!